Ante las denuncias recibidas por inconsistencias en el plan de alimentación escolar, la Contraloría General de la República emprendió una visita a 32 capitales del país para conocer qué está pasando con el PAE. Irregularidades como esta, que se presentó en la institución educativa La Gaviota en Cartagena, hace parte de los casos detectados por el ente de control, que además en La Guajira ha evidenciado que se certifican unas raciones y se entregan menos. Adicionalmente, en el departamento del Quindío, la Contraloría encontró que el PAE se encuentra suspendido hasta el 11 de octubre y se encuentra sin recursos. La unidad de Alimentos para Aprender adscrita al Ministerio de Educación no ha girado los recursos, lo cual podría retrasar los procesos de contratación. Por otra parte, en Bosconia, Cesar, el ente de control, evidenció que este municipio firmó uno de los contratos para el PAE hasta mayo, cuando la jornada comenzó en enero. A hoy, que estamos en agosto, únicamente estos más de 1.100 niños tienen solamente dos vaciones recibidas. Son más de 47 mil millones de pesos que la Contraloría General de la República pretende recuperar con estas visitas para así garantizar la alimentación de todos los estudiantes del país. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.